Fabricando una escultura de este cero de un perro, Piltwood, tamaño adulto, grande. Y la raza nos dice de las publicaciones que porque estamos subiendo los costos. Lo que pasa es que este tipo de material, espuma expansiva, se llama poriuretano, A y el B, ha incrementado el precio, entonces nosotros tenemos que subir también los costos de nuestro trabajo. Hay una disculpa, pero pues es la verdad, si sube el material, pues también nosotros vamos a subir nuestros costos de nuestro trabajo. Muchas de las personas nos comentan que por qué, que por qué estamos subiendo los costos del trabajo, porque este material que están viendo aquí no es nada barato y todos los taxidermistas saben y reconocen este tipo de material que no es nada barato. Así de que hay una disculpa y espero que entiendan y los que no, pues hay otras maneras, ¿no? Hay otras personas que cobran barato, pero pues aquí nosotros no vamos a dar barato porque pues el material sí nos cuesta. Yo, yo. Y yo desperdiciándolo.